La nueva Harley Quinn, Lady Gaga caracterizada como Harley Quinn la artista, que ha demostrado de sobra su talento interpretativo, se vio en público con un atuendo muy característico de su personaje, en tonos blancos, rojos y negros. Además, sale escoltada por una patrulla de policías que la protegen de un alborotado grupo de ciudadanos que la increpa a la puerta de los juzgados, donde acude para rendir cuentas ante la justicia por alguno de sus atroces crímenes. Un rodaje marcado por la polémica El rodaje se ha suspendido en varias ocasiones debido a las quejas de los extras, que denunciaron las duras condiciones bajo las que tenían que trabajar. Debido a los estrictos plazos que deben cumplir, los responsables de la producción se negaron a realizar descansos, ni siquiera para cubrir las necesidades más básicas, una situación insostenible e inhumana que ha llevado al sindicato de actores de Estados Unidos a intervenir para investigar los hechos e intentar mediar entre las dos partes. Cabe recordar que en 2018, cuando se rodó la primera entrega, ya hubo quejas por parte de algunos trabajadores que aseguraban que estuvieron más de tres horas encerrados en un vagón de metro. La película llegará a las salas de cine de Estados Unidos el 4 de octubre de 2024. Por supuesto, la fecha está sujeta a cambios, pero con la cinta ya en rodaje no se espera que pueda haber demoras en su lanzamiento. Además, su estreno llegaría exactamente cinco años después del de la primera película. Los actores. Hay fichajes en el elenco de Joker si bien el peso de la trama del primer Joker lo obtuvo Joaquín Fénix con una interpretación que le valió un premio Oscar. La película se supo rodear de un buen número de personajes secundarios, incluyendo a Robert De Niro. Esta segunda entrega no será menos, y tendrá de vuelta a Sashievicz como Sophie, la vecina de Arthur Fleck en la película. Entre los fichajes tenemos varios nombres importantes. Brendan Gleeson, Catherine Keener en un rol clave, Harry Lautet y Jacob Loflan. Aunque sin duda, la novedad más destacada del reparto es Lady Gaga en un papel desconocido aunque, salvo sorpresa, inspirado en Harley Quinn, interpretado por Margot Robbie en Suicide The Squatty Birds of Prey.